Ya huye sin descansar a mi maldera A mi maldera escribe un amor que para mi fuera importante Lo beso y lo hablo y lo me falta en cada instante Ya huye sin descansar a mi maldera A mi maldera escribe, a mi maldera escribe, a mi maldera escribe A mi maldera escribe, a mi maldera escribe, a mi maldera escribe Pequeño escribe, dwa, ¿verdad? Desastre I did what I had to do I saw it through Without exception ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!